Y así comenzamos este reportaje en Rueda. Como saben, estamos en la fiesta de la vendimia que ya cumple 28 añitos. Y algo que se ha convertido en todo un clásico es ver en la entrada del municipio todos estos vehículos. Y ahora venimos por aquí y vamos a saludar a Julia. Muy buenas Julia, ¿cómo estamos? Hola, muy bien. Bueno, ¿cuántos vehículos clásicos tenemos aquí en la entrada de Rueda? Pues uno de 95 vehículos. ¿Qué tipos de vehículos son los que encontramos aquí? Pues de todo tipo, desde el SEAT 1400 hasta el R11 que ya tiene 30 años, SEAT 600, SINCAS, bueno, de todo tipo. Lo cierto es que os juntáis unos cuantos amigos, amantes de los coches clásicos y menudo día os pasáis, porque no solamente lo hacéis en rueda, ¿no? No, lo hacemos en muchísimos pueblos más, claro que sí. Nava del Rey, Siete Iglesias, pues donde los ayuntamientos ayudan también un poquito, claro. Bueno, y usted estaba estupenda, así también, un poco como reivindicando la época, ¿no? Pues lógicamente, de los años 60 y a veces de los 50, si hay algún coche más clásico, lógicamente. Y tan estupenda y tan guapa. Pues sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y después de ver todos estos vehículos clásicos, ahora nos vamos de fiesta. Como hemos dicho, estamos de fiesta, pasándolo bien, acaba de terminar la misa y acompáñadme por aquí. Hola, Peques, ¿qué tal? Hola, hola. Saluda, saludala en casita, eso es. Chao. Bueno, y vamos a hablar por aquí con la alcaldesa del municipio, si nos permite, alcaldesa. Hola, muy buenas. Bueno, enhorabuena por esta fiesta, por este gran día y sobre todo por lo que está por pasar. Sí, 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 nos falta lo más importante. Bueno, acabamos de empezar con la misa y ahora seguiremos con la pisada de uvas, el pregón. Vamos a buscar ahora mismo al pregonero, luego seguirá el bodeguero de honor y luego ya empezaremos con la feria del vino blanco. Continuaremos con la paella y ya un sinto de actividades durante todo el día. Algo importante, hoy tenemos un estreno, ¿verdad? Un baile, ¿verdad? De la vendimia. Sí, 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 un baile de una jota especial para el día de hoy. Y que no se ha visto nunca. No, 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 ni sabemos cómo es ni nada. ¿Hay mucha expectación en el municipio? Hombre, pues sí, 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 esperamos. Oye, todos esperamos a ver cómo es. Yo soy un poquillo, entonces estoy tan contenta. Muy bien, pues. Es una primicia. Pues vamos a verlo. Nos vamos con una jota exclusiva en este momento. Para mí el vino es vida, es emoción y me evoca y me provoca sensaciones que voy a tratar un poco de compartir. Tengo buenos amigos en esta tierra. Muy buenos amigos. Gente de bien, que me ha enseñado a quererla, a amarla, que me ha guiado por el camino de su conocimiento, que me ha ayudado a disfrutarla y que espero que lo sigan haciendo mucho tiempo. Buenos días, buenos días a todos. Muchas gracias. Me gustaría en primer lugar agradecer al Ayuntamiento de Recuerda y especialmente a la alcaldesa. La verdad es que estoy un poco abrumado. No estoy habituado a este tipo de actos y cuando Lola me llamó yo esperaba algo más íntimo, más recogido y me está sobrepasando, sinceramente. Quería dar mi más sincera enhorabuena a todos los que han tomado parte en la organización de este magnífico encuentro, porque se la merecen. Un año más, la vejismo octava fiesta de la bendimia sea de vuestro agrado y disfrutéis de este día. Muchas gracias. Bueno, ¿os ha gustado? ¿Ya? Me falta algo, eh. Me falta algo. La J del verdejo. ¿Qué ha pasado? Ah, bueno, tenéis razón, tenéis razón. Bueno, pues vamos con la J del verdejo. ¿Por qué no la quiero? Que sí, que sí, que la quiero. Vamos a verla. Vamos a verla. Que sí, chicas, que sí, que ahora mismo iremos con la J del verdejo. No os preocupéis. Estamos de nuevo aquí, nos encontramos en rueda y nos encontramos con el protagonista. Muy buenas. ¿Cómo estamos, Juan Ramón? Pues encantada de saludarte. Bueno, mucho gusto. Protagonista de la uva. Pues eso, protagonista de la uva, pero también el pregonero, por supuesto. Bueno, pregonero, estaba diciendo que estamos en la fiesta de la vida, ¿no? Sí, sí, estamos celebrando la vida. El vino es la vida. Además, el vino es uno de esos prodigios de la naturaleza que está vivo. Pero, constantemente, cuando nace en el campo, cuando se le extrae de la uva, cuando llega a la mesa, cambia constantemente. Tú abres un vino y tienes que esperar un rato a que se oxigene, le cambia el sabor, la temperatura te da una experiencia distinta. El vino es algo vivísimo. Y claro, hoy estamos celebrando el nacimiento del vino, estamos celebrando la vida. Entre otros, ha mencionado a Marco Sillera, me imagino que usted estaba diciendo que tenía grandes amigos en esta localidad. Cuando se lo dijeron que Sillera el pregonero de esta vigésimo octava edición, ¿qué sintió? Pues me dije que sí. Me ofrecieron una pasta. Mucho, ¿verdad? Sí, mucho. Y entonces, ante eso ya... No, me apetecía mucho. Me lo pidieron a través de mi amigo Nacho González, el director de A3 Media en Castilla y León. Sí. Y yo encantado, encantado. Y además, anoche, he venido de Galicia hasta mañana, saliendo de madrugada y tal, porque anoche tenía allí una... ¿Cómo ha sido casar? ¿Cómo ha sido casar? Ha sido la primera vez que casa a una pareja. Muy bonito, ¿no? Amigos, ¿no? Me imagino. Sí, sí, amigos. No, ellos ya se casan legalmente y tal, y luego hacen una ceremonia con amigos, pues en plan... hablan mucho. Es un momento complicado, porque tienes amigos y demás, entonces es un momento muy íntimo en el que tiene que estar uno a la altura, ¿eh? Así no, desde luego, desde luego. Pero yo creo que es más complicado todavía estar a la altura aquí, a hablar, venir aquí a hablar de vino y que la gente te preste atención, toda la gente que había aquí. Yo creo que ha sido por eso, porque ha hablado del vino como algo vivo y de lo que yo siento con y por el vino. Bueno, ahora las últimas preguntas. ¿Cuál ha sido la mayor intimidad que ha dicho con una copa de vino? No puedo repetirla. ¿No se puede? No. Entre otras cosas, porque no la recuerdo. Bueno, bueno, de acuerdo. Había dicho que aquí tuvo que venir desde Madrid hasta aquí solamente para robar un beso. Eso es muy bonito, ¿eh? ¿Cómo fue ese momento? A ver, si lo puede compartir con todos. Sí, pues lo he contado aquí, pues por una razón que no sé cuál, Sandra tenía que hacer algo aquí. Yo estaba en Madrid, hacía tiempo que no la veía y dije, oye, pues sacudo a rueda un momento. No, es que me tengo aquí, no, en una hora y media estoy allí. Le di un beso y volví. Me pareció algo para recordar que merecía la pena compartirlo con el público que hay aquí y ahora con los telespectadores de Castilla y de Televisión. Bueno, sabemos que Sandra Ibarra le está esperando para pasar una buena tarde, porque al final eso es lo más importante de estos momentos. Buenos recuerdos y buenos momentos. Y sobre todo, que no estemos solos y que estemos más de uno, ¿no? Sí, señor. Sí, señor, que estemos más de uno. Oye, pruébalo. ¿Lo has probado? Voy a poner yo, voy a poner yo. Está buenísimo. Bueno, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Y ahora estamos con el bodeguero de honor, Fernando Zarategui. Muy buenas. Muy bien. Buenos días. Bueno, usted decía que estaba abrumado con esta fiesta de la vendimia. Lo cierto es que cada año va cogiendo más fuerza. Eso lo decimos siempre. Pero sí que podemos decir que cada vez se ocupa más espacio y cada vez se llena más espacio. Sí, sí. Además, lo he dicho porque es verdad. Yo no esperaba, bueno, desde mi ignorancia, claro, pero ya podéis estar orgullosos de la reunión que se ha montado aquí y de la celebración. Impresionante. No lo esperaba con esta intensidad. Este año se hablaba de que había menos uva, pero de mayor calidad. ¿Esto es real? Sí, sí, es real, es real. Pues, ya que tenemos menos uva, vamos a decir que es buena. No, no, no. Sí que es verdad que la uva este año es muy buena, la verdad. Y los primeros vinos ya fermentados, que ya los tenemos, puesto que la vendimia ha sido tan temprana, casi tres semanas antes que un año normal, pintan muy bien. La cosecha va a ser muy buena. Lo que pasa es que es una pena, bueno, una pena, es lo que hay. La realidad es que es muy corta y no solo muy corta aquí, muy corta a nivel general. Tanto en, y no solo en España, sino también en Francia, en Italia, es generalizado. Yo creo que el futuro de Rueda será bueno, seguro. Está claro que lo que ha hecho Rueda en la última década es, nadie podría creerlo, ha puesto en el mapa a los blancos españoles, cosa que no se conocía. Hace diez años el consumo de blanco español era anecdótico y nadie pensaba que España pudiera hacer, bueno, sí, algún albariño, en Rías Baixas, pero poco más. Y hoy en día el verdejo se conoce en todo el mundo. Bueno, no todos son luces, porque yo creo que tendremos, al ser una zona joven, tendremos todos que aprender a vivir con cosechas cortas, largas, los dientes de sierra famosos, que a veces desestabilizan un poco, pero bueno, eso es como todo, el movimiento se aprende andando, así que a por ello iremos. Pues a por ello y a pasarlo bien. Muchas gracias a vosotros. Y ahora estamos con Santiago Mora, director general de la DEO de Rueda. Habíamos comentado ahora mismo con el Bodeguero de Honor que era un mal año, pero muy buen vino. Así es, un año más corto de lo habitual. Es verdad que el año pasado habíamos batido todos los récords con 110 millones de kilos. Este año nos hemos quedado en poco más de 84 millones. Pero también al mismo tiempo tenemos una calidad, que es lo que estamos probando hoy, estos primeros vinos que estamos pudiendo probar estos días, que apuntan muy, muy, muy alto, ¿no? A una calidad espectacular. Entonces, bueno, pues nos ha compensado la falta de cantidad con esta calidad que vamos a tener este año. Nos comentaba el Bodeguero de Honor que había que adetar esos años de dientes de sierra en el que con tantos altibajos. ¿Usted lo cree también? El problema que tenemos con los altibajos es el mercado, ¿no? Al final nosotros tenemos un mercado que nos está demandando todos los años sus botellas de rueda y tenemos que ser capaces de suministrarles. Si no es capaz de suministrarles un año, pierdes ese mercado y entonces luego cuesta más recuperarlo. Los dientes de sierra es un problema para atender las necesidades que al final nos marca el consumidor. Pues aquí estoy con Saúl. Muy buenas, Saúl. Buenas. ¿Qué tal estás? Muy bien. Muy bien. ¿Y Asier? Muy buenas. Buenas, buenas. Como podemos ver, son los lagareros de honor 2017 aquí en rueda. Chicos, me imagino que esto sí que es un auténtico privilegio. Bueno, no está mal. ¿Estáis orgullosos de ello? Sí, hombre, sí. ¿Y por qué no tenéis unas damas que os acompañen? No han querido ponerse ninguna de la galera. Bueno, pues nos despedimos brindando con buen vino. Como dicen, si pedimos un verdejo, pedimos un rueda, ¿no? Pues venga. Lo siento, tenía que haber traído, es verdad, pero no he traído. Pero ¿dónde está la jota del verdejo, Eduardo? Que llevamos dos vídeos y todavía nada de nada. No queréis el vino, queréis la jota del verdejo. Pero nos estás engañando. ¿El vino también, no? ¿O qué? Que sí, que sí, pero ¿dónde está? Mucho vino y poca jota del verdejo. Venga, pues vamos a ver la jota del verdejo. A ver si es verdad. Vamos con la jota del verdejo. Venga, pues vamos a ver la jota del verdejo. Vamos con la jota del verdejo. El vino que ahora bebéis, y esta es la junta del verdejo, el verdejo no te hace viejo, el verdejo te sube el poder, una copa a un grilín discontento, y este vaso yo empiezo a beber. ¡Vamos, aquí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Una copa a un grilín discontento, y este vaso yo empiezo a beber.